muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y esto es otro episodio de sistemas estelares en esta serie de episodios empezamos con el sistema sol para continuar con terra y después con cada uno de sus dos nexos finalizando de este modo con los sistemas crosso ferron davien stanton tayak gos osiris baker kiel hoy debería de tocar adrian pero al no tener información suficiente al respecto me he decantado por viajar hasta piro para este episodio utilizaremos de nuevo la fuente de órbita prohibida que nos ha sido entregada por el ciudadano snake eyes muchas gracias sin más dilación empecemos el sistema piro es el corazón de la piratería en toda la galaxia se trata de un sistema estelar desolado y sin vida alguna encima de todo el sistema no para de ser fustigado por lo que es una supernova de fase prolongada en este sistema se encuentra el famoso puerto pirata de ring station piro es un sistema repleto de piratas que cuenta con un sistema ordenado de comercio en el mercado negro y equivalente al que podríamos encontrar en cualquier puesto de comercio legal aquí grupos opuestos luchan constantemente por ser los dueños de la estación en una guerra constante de bandas cualquier tipo de vida que pudiera habitar en piro se esfumó hace millones de años cuando la estrella del sistema comenzó a convertirse en una nova los astrobiólogos que han examinado los supuestos restos de planeta en la franja verde han encontrado pocos indicios de una posible forma de vida avanzada puesto que sólo se ha podido encontrar resto de fósiles de algas el sistema consta de seis mundos en ruinas rodeando a una brillante pero en definitiva agonizante estrella si no fuera por el hecho de que se han descubierto puntos de salto a dos sistemas habitables ligados a piro el sistema probablemente nunca habría sido habitado en absoluto piro fue descubierto en el año dos mil cuatrocientos uno por el roast about se trataba de un transporte terráqueo moviéndose a través del sistema taranis en una ruta alternativa y más segura a que las run la ruta de que las un oficial al mando observó una anomalía gravitatoria a 30 mil kilómetros de distancia de la nave pero decidió dejarla atrás no fue hasta 44 años más tarde que la empresa en busca de nuevos territorios para minería mandó a un explorador para cartografiar el sistema piro y sus alrededores el resultado de la misión simplemente sirvió para constatar el desorden del sistema planetario así como de la dificultad de transporte de los recursos que pudieran tener y la poca probabilidad de terraformación que pudiera tener en un futuro además del desarrollo que ha tenido como centro de piratería organizada piro es también un sistema familiar de la ue al servir como un telón de fondo de uno de los primeros niveles de arena commander por parte de la compañía original system la nova azul helada y el infierno desatado de planetas moviéndose lentamente hacia su destrucción pareció un lugar ideal para los diseñadores de la arena commander de este modo podrían demostrar una interesante simulación de combate en tres dimensiones y ahora como de costumbre pasemos a hablar uno por uno de sus astros comenzando como no por piro uno el planeta más cercano a la estrella se trata de una roca negra carbonizada que lentamente se desintegra hay poco interés en él el espacio alrededor de piro es difícil de navegar con otra cosa que no sean los escudos de calidad más altos y no hay yacimientos importantes de mineral en la superficie del planeta por lo que aterrizar aquí no vale la pena señores estos son los típicos planetas que van a poner de relleno no os rayéis bueno pasemos ahora a hablar de piro 2 es un planeta sin núcleo que con el tiempo también será absorbido por la estrella durante el descubrimiento inicial del sistema piro 2 fue foco principal de explotación puesto que el planeta sostuvo aparentemente importantes yacimientos de cadmio titanio y de piedras preciosas prensadas por el sistema gravitacional sin embargo el metal se agotó rápidamente tras cinco años de una fiebre del metal que atrajo a muchos transportes en su momento a todos los efectos prácticos este mundo ha sido convertido en una cáscara vacía pasemos ahora a hablar de piro 3 que es el tercer planeta es el único planeta que se considera que haya podido existir en la franja verde del sistema antes de que la estrella se convirtiese en nova es donde los fósiles de pequeñas algas fueron encontrados en su momento por esta razón se convirtió en foco inicial de los esfuerzos de investigación sin fines de lucro durante su explotación evidentemente esto le hizo la vida más difícil a los investigadores ya que con el proceso de nova de la estrella convirtió a piro 3 en un mundo sumido mayoritariamente en magma con poco por descubrir la comunidad científica se cansó rápidamente de piro 3 y de todo el sistema en general piro 3 aunque catalogado como teórico y potencial candidato a la terraformación por la ue no ha desarrollado interés su proyecto debido a las dificultades que supondrían domar el magma estamos locos qué pasa bueno pasemos a hablar de piro 4 y piro 5 la combinación de piro 4 un protoplaneta de roca de mercurio y de piro 5 gigante gaseoso amarillo y verde es uno de los paisajes estelares más sorprendentes que se han descubierto en el espacio conocido piro 5 se considera un punto de reabastecimiento de baja calidad debido a la pobre mezcla de hidrógeno presente en su atmósfera superior y poco más poco más hablemos de piro 6 y la estación en ruinas el planeta exterior a piro sería insignificante de no ser por wing station una estación en ruinas poblada por los únicos habitantes permanentes del sistema aunque la función original de la estación es hoy poco conocida y se especula además actualmente que podría ser de origen secreto o formar parte de alguna conspiración desconocida se sabe que comenzó su vida siendo una base de terraformación por parte de la compañía gold horizon al cabo del tiempo fue abandonada supuestamente cuando se hizo evidente que no habría razones para ninguna futura terraformación en este sistema o los colindantes una vez que los colonos abandonaron la estación prefabricada pero 6 se convirtió rápidamente en un lugar de encuentro del mercado negro desde entonces era sólo cuestión de tiempo que se aumentase la actividad pirata y el desarrollo de una subcultura particular dicha subcultura se basa en el poder de los que están mejor armados es mejor no cometer ningún error la estación en ruinas es el lugar de piratas independientes y de nadie más no es un sitio conveniente para el turismo el comercio regular o incluso para experimentados caza recompensas que busquen emoción en el combate los piratas que están al mando de la estación son lo mejor de lo mejor y siempre están listos para apuñalarte por la espalda por una buena recompensa los xenothread son la banda al mando actualmente pero esto es algo que puede cambiar en cualquier momento el combate con pistolas es tan común en la estación que los propietarios de tiendas han instalado una serie de puertas blindadas cuando irrumpen las luchas internas las instalaciones y tiendas locales automáticamente se aíslan yo no sé ustedes pero a más me entero de cosas de piro 6 y de la estación más ganas tengo de tomarme una birra allí una de las zonas más iluminadas de los corredores es un conjunto de antiguos laboratorios de investigación convertidos ahora en fábricas de droga claro que sí heisenberg y tratamientos médicos de los que mejor no preguntar nada podría decirse que es el único lugar seguro de toda la estación ya que los piratas saben que lo necesitan para curar al barman cuando éste recibe un disparo si ya os lo digo yo si ya os lo digo yo que una cervecita allí tiene que estar de madre y como no vamos a terminar con un aviso a navegantes cualquier nave espacial que lleve incorporado un escudo inapropiado y además tenga la mala suerte de que coincida con una deflagración de la estrella de piro dicha nave podría irse a tomar por por último y no menos importante deciros los puntos de salto desde piro desde el sistema podremos saltar a cano a adrian a stanton a castra a nix y a oso y bien esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete que siempre es de gran ayuda y si no entra en patreon y apórtanos tu granito de arena sin más que aportar se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto